Pago de horas extras de trabajo, foto, UNS PLASH Este día se dio a conocer un comunicado que seguramente le va a hacer el día a más de una. Pago de horas extras de trabajo Uno de la Ciudad de México y otro de Morelos, tenían opiniones contrarias sobre el tema. En la sesión de este miércoles, la secretaria de Estudio y Cuenta, Patricia Penagos, dio a conocer la resolución de la sala, tras resolver la contradicción de tesis 107 sobre 2018, misma que a la letra A indica, tiempo extraordinario, minutos o fracciones de hora elaborados, excedentes a. La duración de la jornada laboral, son acumulables a la semana y serán pagados en términos de ley por unidad de hora completa. El criterio tendrá que ser adoptado en todos los juzgados y tribunal de nuestro país, en asuntos similares al tema. Pago de horas extras ley Foto, UNSPLAS En cuyo caso, estas se pagarán al doble del salario que corresponda a las horas de la jornada y el tiempo excedente a 9 horas se pagarán al triple que corresponda a las horas de la jornada. Mujeres Trabajadoras Ley Federal del Trabajo Pago de Horas Extras México Mujeres Trabajo 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 Mujeres Trabajo